Ángel de la Guarda Ángel de la Guarda Mi dulce compañía No me desampares Ni de noche ni de día Hasta que me pongas En paz y armonía Con todos los santos Jesús, José y María Ángel de la Guarda Mi dulce compañía No me desampares Ni de noche ni de día No me dejes sola Sin todo mi día Sin disoyen No me desampares No me desampares No me desampares